Hola que tal amigos, yo soy Ixius y bienvenidos a La Pasión del Papá, un programa producido exclusivamente para hablar de cosas del universo del club sencillo del Cusco. Este video lo quería sacar hace bastante tiempo, hoy es 6 de diciembre, pero por cosas de la universidad todavía no lo he podido sacar, así que pues nunca es tarde. Por esa razón hoy analizaremos uno a uno a los futbolistas que fueron presentados el 1 de diciembre en el video que colgó la página oficial del club, los cuales conformarán el plantel profesional de la temporada 2022 de cara a la Liga 1 y a la Copa Sudamericana. Tenemos que empezar por la portería donde tenemos a Patrick Subsub, arquero de 26 años, metro 88, viene de disputar en la Liga 1 5 partidos oficiales con Universiteo de Deportes, donde en total recibió 6 goles y logró mantener en 2 partidos su arco en Seu. El otro portero es Juniors Barbieri, histórico literalmente portero del club, 25 años, metro 83, portero muy querido y respetado por la hinchada cusqueña, ya que él conformó el plantel del 2019 con el cual regresamos a primera división. En la Liga 1 ha disputado en total 5 partidos ya casi sobre el final de la temporada 2021, ha recibido 6 goles, lamentablemente no ha podido mantener su arco en cero, pero en ningún partido que Barbieri jugó el equipo perdió. Entonces una buena cábala por parte de Barbieri. Para mí los dos arqueros, Patrick Subsub y Juniors Barbieri vienen muy bien. Tienen experiencia, partidos como profesional, Subsub viene de Universidad de Deportes, donde si bien es cierto no ha tenido mucha continuidad en la Vallejo en el 2020, fue un año espectacular para el portero. Y Juniors Barbieri que viene haciendo las cosas bien, lo hizo muy bien en segunda división, cuando tuvo su oportunidad de tapar en primera división contra Huancayo en el 2020, también lo hizo regular, no vamos a decir que hizo un partido perfecto. Pero el 2021 de esos 5 partidos para mí es muy buen arquero. Así que yo en ese tema, hay una bonita competencia diría yo para ver quién es el portero titular en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana. Pero ahora vamos a pasar tal vez a la cereza no tan dulce del pastel. Miguel Ángel Vargas. Arquero con doble nacionalidad, la chilena y la peruana, así que no ocupa plaza de extranjero, 25 años. El problema con este portero y traerlo desde Chile, es que llega literalmente sin ningún tipo de continuidad. Viene de la Unión y la Calera de Chile, metro 83, y solo tiene un solo partido este año, en Copa Libertadores, donde entró encima porque al arquero principal lo habían expulsado, recibió 5 goles en ese partido y 3 fueron responsabilidad suya. Y realmente en sus otros equipos, tampoco ha tenido la continuidad que se le espera, o bueno, que se esperaba. Tal vez lo único que lo destaca es haber participado en el Sudamericano de selecciones inferiores, donde conformó la plantilla de Chile y tuvo ahí más rodaje. Pero creo que Chile no se logró clasificar a la siguiente etapa y se quedó ahí. Tal vez su máximo logro de este arquero haya sido ser convocado por la selección absoluta de Chile, donde pues no debutó, fue llamado para ser tercer arquero. Y ahorita en este momento, un arquero sin ningún tipo de continuidad durante mucho tiempo, en realidad. Yo creo que es, sin duda alguna, el tercer arquero del club cienciano. Pero habrá que ver realmente cómo es su rendimiento ahora en la Liga 1. Y ahorita en la Copa Sudamericana, yo no lo veo teniendo delante a Juniors Barbieri y a Patrick Pzup. Miguel Ángel Vargas, por ahora, es claramente el tercer portero. Viene con unas estadísticas muy malas, ¿no? Porque no ha jugado ni un solo partido para poderlo evaluar. Entonces, para un golero de 25 años ya es algo un poco complicado no tener actividad. Así que habrá que ver, habrá que ver cómo rinde tal vez en el Cusco. Quién sabe si el arquero revelación o al final de cuentas termina siendo como viene. Así que habrá que ver a Miguel Ángel Vargas. Y pasando a lo que sería la parte de la defensa del equipo. Tenemos un futbolista que estuvo el año pasado y renovó su contrato. De hecho, hablamos de Koichi Aparicio. Actualmente tiene ya 29 años. Renovó recientemente el contrato con cienciano del Cusco hasta finales del 2023. Renovó por dos temporadas. En la pasada Liga 1 jugó un total de 17 partidos. Tal vez de lo más destacado en defensa que tuvo cienciano en esta temporada. Junto con Hansel Ríojas. Ha recibido un total de 3 tarjetas amarillas. Y ha hecho una asistencia en toda la campaña. Así que para mí realmente no es una mala continuidad. Para mí Koichi Aparicio es un jugador que ha hecho bien su trabajo el año pasado. Y que podría tener más opciones en esta temporada. Y ahora pasemos a otro de los futbolistas defensores. Defensa central que se incorpora al club en esta temporada. Hablamos de Paolo Fuentes. Fuentes, 25 años, metro ochenta. Un defensa central que proviene del Sport Boys del Callao. En esta Liga 1 2021 ha acumulado 14 partidos. Ha recibido en total 5 tarjetas amarillas. Y fue de lo más regular que tuvo Sport Boys del Callao. Al menos en esta fase 2. Para mí es un defensa central muy cumplidor. Fue incluso... Jugó la Copa Libertadores con Melgar. Y incluso fue llamado a la selección nacional en algún momento. Entonces yo creo que es tal vez el punto más alto en defensa ahorita en Cienciano. Y ahora pasamos a un defensa central que estaba prestado en la Liga 2 en el Chancas Fútbol Club. Hablamos de José Rachumic. De 19 años de edad. Defensa central muy joven. Debutó en la máxima categoría del fútbol profesional de Perú. Con el club Cienciano en el partido contra Alianza Universidad. Donde por la inexperiencia de ser debutante salió expulsado en ese partido. En realidad en todo el año tuvo un total de 6 apariciones. 5 con el Chancas y 1 con Cienciano. Donde en total recibió 3 tarjetas amarillas. Porque en Cienciano recibió 2 tarjetas amarillas. Lo cual es roja. Y en Cienciano recibió 1 tarjeta amarilla. Bueno, él viene de estar en las inferiores de Bois. En las inferiores de Universitario. Se formó en Cristal también. Es un futbolista para mí muy cumplidor. Vamos a pasar a hablar de los laterales. Vamos a ver lateral con el lado derecho. Eric Perleche y Josué Estrada. Eric Perleche se queda esta temporada más en el club. Cienciano un lateral muy cumplidor. Tiene velocidad. Le falta mejorar algunas cositas. Pero podría ser una opción para la Liga 1. Tal vez pueda tener minutos en Copa Sudamericana. Muy cumplidor. Me gusta. Me agrada la renovación de Eric Perleche. Y pues Josué Estrada que para mí está un paso adelante de Eric Perleche. Estuvo considerado también en la selección. Estuvo en la órbita de Sporting Cristal. Sporting Cristal que le gusta contratar jugadores de lo mejorcito. Entonces para mí es un jugador muy cumplidor. Aparte tiene gol. Josué Estrada entonces para mí es ahorita llamado a ser el titular del club. Pero habrá que ver el rendimiento de Perleche y Josué Estrada. Muy buenos laterales obviamente. Así que en el lateral derecho por ahora yo diría que estamos muy bien. Ahora pasemos a hablar de lo que es el lateral izquierdo. Como yo les dije estoy muy grabando este video hoy 6 de diciembre. Y la plantilla fue presentada en la primera donde se tenían dos nombres. Alexis Cosío y Axel Chávez. Uno procedente del Deportivo Municipal y otro del Carlos Manuch. El día de ayer 5 de diciembre se anunció la renovación de Ayrton Quintana. Quien fue titular en el lado izquierdo durante toda la temporada 2021. Bueno casi toda la temporada 2021 ya que lo abrió Anthony Rossell. Así que yo diría que también va a haber una bonita competencia en el lado izquierdo. Pero por el momento yo diría que tal vez por el momento en el que viene. Alexis Cosío sería llamado a ser el titular. No tengo nada en contra de Quintana. Pero hay muchas falencias que Quintana tiene que corregir. Y tiene que mejorar su nivel para al menos poder competir en la Copa Sudamericana. Axel Chávez viene de jugar en el Carlos Manuch. 20 partidos en total. Uno en Copa Sudamericana. No es el lateral izquierdo que puedes encontrar en este. Ha recibido dos tarjetas amarillas en toda la campaña. Y ha tenido un rendimiento decente. Por otro lado Alexis Cosío tal vez no habrá tenido la misma temporada. Que en el 2020 estuvo con el Ayacucho Fútbol Club. En esta edición con el Deportivo Municipal. Pero sobre todo por su paso en Ayacucho Fútbol Club. Donde ya tuvo la confianza de Gerardo Ameli. Y eso hizo una gran campaña. Pues yo creo que Gerardo Ameli le va a dar la confianza a este año también. Y tal vez sea titular. Por el momento he llamado a ser el titular. Y el segundo para mí Quintana. Y la tercera opción sería Axel Chávez. Pasando ya al medio campo. Tal vez empiezan los problemas. O tal vez las disgustaciones de la hinchada. Porque ficharon a Ángel Romero. Que proviene del Deportivo Binacional. Equipo que perdió la categoría el año 2021. En el partido de revalidación contra el Carlos Stein. Su posición es de medio centro defensivo. Tiene 31 años. En toda la Liga 1 2021. Ha jugado en total 21 partidos. Si bien es cierto es lo más regular del equipo de Binacional. A mí en lo personal tampoco me agrada la llegada de Romero. Tiene su pase en Deportivo Binacional. Melgate de equipa. En el Universitario de Deportes también. Pero hoy por hoy tal vez su presente no es el mejor. Desde el año pasado de hecho. Y realmente no me agrada. Y voy a hablar también aquí de Jack Durán. Procediente del Alianza Universidad de Huánuco. Donde inclusive ha estado en la banca. De suplente. Se hablaba de que tenía problemas en el corazón también. Para jugar en la altura. En este mismo preciso momento también Jack Durán. No está en tal vez su mejor momento. Que fue aquel inicio del 2020. Donde tuvo chispazos. De ser un jugador con mucha proyección. Tal vez no. Pero porque hablo de una vez de ambos. A pesar de que juegan en diferentes posiciones. Porque ya nos ha pasado cosas que no son las mejores. O las que se espera para el club. Cuando contratas a jugadores que vienen del descenso peruano. Nos ha pasado con Oshiro Takeuchi. Y a estos dos jugadores que realmente no vienen bien. No vienen bien. Lo siento. Pero no vienen bien. Se les está premiando con el hecho de jugar Primera División. Y Copa Sudamericana. Creo que ambos no están llamados a ser titulares. Ni en Liga. Y mucho menos en Copa Sudamericana. Pero habrá que ver. Son pedidos expresos de Gerardo Ameli. Así que habrá. Habrá que ver por qué los pidió Ameli. A ver si los recupera. A ver si al final terminan siendo lo que son. O sea. Llegan con malas referencias. Con malas estadísticas. Y al final acaban de la misma manera. Habrá que ver. O tal vez al final de año. Me cierran la boca. Le cierran la boca a todas las personas que están hablando mal de ellos. Y terminen haciendo un campañón. ¿Quién sabe? Esto es fútbol. Y nada se sabe en la realidad. Pero si hablamos de presente. Son los futbolistas que realmente no le agradan mucho. A casi nadie de la hinchada del club. Pasando más. Tenemos a Carlos Elche Beltrán. Sería su segunda participación con el club cienciano. No estuvo cuando cienciano nos quitan la categoría. Porque nosotros nos descendieron. Es la forma correcta de decir. Nos descendieron. Fue reconvertido. Es polifuncional. Puede jugar de medio centro defensivo. Como también de defensa central. Y en Ayacucho Fútbol Club. Su anterior club. Jugó más de defensa central. Donde inclusive marcó un gol. Es tal vez de lo más regular. Fue de lo mejorcito en aquel 2015 de cienciano. Así que para mí no sería tan mala opción. A mí veo. El Che Beltrán no es tan malo. Me gusta su juego. Así que. Yo creo que podría ser algo interesante. A él se une. Emanuel Ibáñez. Que según la información que tenemos por la. Por la página del club. Tiene las dos nacionalidades. Tanto argentina. Como peruana. Así que tampoco ocupa. Plaza de extranjeros. Viene de jugar en el Charaquita Fútbol Club. Donde. He tratado de jugar la máxima cantidad de videos. Sus hacklides. O también resúmenes de sus partidos. Y para mí. Creo que sería un futbolista que. Venga a cumplir. Un buen papel. Es natural. El reemplazante de. Leche Álvarez. ¿No? En la formación de siempre. Que usaba. El equipo. O Coqui Molina. ¿No? Así que para mí. Yo creo que. El puesto. Estaría bien cubierto. ¿No? Por. Emanuel Ibáñez. Que no ocuparía. Plaza de extranjero. A él se une. Nicolás Rinaldi. Él sí es. Él sí es argentino. Y él sí ocupa. Plaza de extranjero. Él naturalmente. Es recambio de Jordan Gibbing. Aunque. Puede jugar de 10. Y es lo bueno de este equipo. Que. Hay muchos futbolistas. Que pueden jugar. En distintas posiciones. Y lo pueden hacer bien. Son polifuncionales. Pero. Naturalmente. Nicolás Rinaldi. Llega para. Ese recambio de Jordan Gibbing. Y. También he visto sus videos. He logrado ver. Un partido completo. Y. Me agrada. Me agrada la incorporación de Rinaldi. Esperemos que rinda. De la misma manera. Ya hablamos de Jacques Duran. La renovación de Kevin Sandoval. Quien también renovó. Su vínculo con el club. Por dos temporadas. De lo mejorcito del club. En la. En la temporada 2021. Eh. Me hubiera gustado. Que más de. De ese grupo. Del 2021. Se queden. Pero. Eh. No se dio. Así que. Kevin Sandoval. Para mí. Sí o sí. Tenía que quedarse. Pero. Es un jugador. Con mucho. Mucho talento. Y que puede aportar más. Inclusive. Llegar a una selección. Mayor. ¿No? Eh. Matías Carpio. Que al final de cuentas. De todo este escándalo. El problema con el TAS. El problema con Chusco FC. Se quedará. Por toda la temporada. En Cienciano. Tiene 18 años. Es un futbolista. Con mucha proyección. Tiene talento. A mí me agrada. Realmente la. La. Renovación de Matías Carpio. Así que. Ahora que ver. Cómo. Cómo se desenvuelve. ¿No? En este equipo. Que ahora sí va a poder jugar. Ya no va a estar perjudicado. Con que si juega. Van a volver a reclamar puntos. O cosas. Por el estilo. Así que me agrada. También continuará. Sharif Ramírez. ¿No? El futbolista cusqueño. Creo que es el único cusqueño. Que se va a mantener en el equipo. Tras la salida de Edison Puncho. También es un futbolista. De. Muy joven. Muy joven. Tiene mucho para. Para explotar. Debutó en primera división. De la mano de Marcelo Grioni. Yo espero que esta temporada 2022. También tenga oportunidades. ¿No? Para jugar. Para mostrar su fútbol. Para mí. Yo creo que es una de las mayores promesas. Que tiene Cienciano. Del Cusco. O sea. En futbolistas cusqueños. Y. Para cerrar. Este plantel que presentó el equipo. Aquel. A primero de diciembre. Danilo Carando. Y Adrián Ugarrisa. Adrián Ugarrisa renovó su contrato. Por dos años. Así que se queda hasta el 2023. Y Danilo Carando. Termina contrato a finales del 2022. Muy bueno. Si bien es cierto. La temporada pasada. Danilo Carando. Nos ilusionó a todos. Con esos tres goles. Y luego. Pues literalmente. Pasó. Entre lesiones. Y entre poca suerte. Con el arco. Yo creo que en esa temporada. Una buena pretemporada. Y jugar en altura. Y jugar el campeonato completo. Largo. ¿No? Ya podría recuperar. Tal vez hacer. Diez goles. Digo. Por temporada. Y Adrián Ugarrisa. Un viejo conocido. Le mete garra. Le mete. Entrega. ¿No? Es muy. Muy dinámico. En el momento de jugar. La única mala suerte. Es que no se le da con el gol. Así que. Esperemos que en esa temporada. Tal vez en la altura. Se le pueda abrir el arco. ¿No? Quien sabe. Podría llegar a la selección. Es un jugador. Con mucho talento. Con mucho. Con mucho coraje. Disciplina. Es muy buen jugador. En Adrián Ugarrisa. La verdad. Ya se me ha hecho un poco largo. El video de. De esta. De analizar el plantel. Y ya lo vamos a lanzar. Completo. Todos sus futbolistas. Todavía falta que lleguen. Algunos jugadores. No se desesperen. Falta que lleguen. Algunos futbolistas. Pero yo. Creo que con este plantel. Que tenemos. Se puede armar un once. Interesante. Y te lo voy a poner. De hecho. Teniendo dos comodines. Teniendo dos comodines. Yo te voy a decir por qué. Este es el plantel. Que se puede armar. O se podría armar. Por el momento. Le doy la titularidad. En el arco. A Junios Barbieri. Para debutar en Liga 1. Obviamente. Que va a ser el primer partido. Que vamos a jugar. Bueno. El arco. Para Junios Barbieri. ¿Por qué? Por la continuidad. Por ser un arquero. Que creo que podría dar mucho que hablar. Y por. Pues. El tiempo que tienen. Se iniciando. Y es referente ahorita. ¿No? Es de los pocos que quedan. Creo que es el único que queda. De aquel. 2019. El ascenso. Pareja de centrales. Paolo Fuentes. Y Koichi Aparicio. ¿No? Porque tenemos por el momento. Tres centrales. Espero que lleguen dos centrales más. José Rachumich. Podría esperar todavía su momento. Porque es juvenil. ¿No? Entonces. Paolo Fuentes. Y Koichi Aparicio. Como pareja de centrales. Por el lado izquierdo. Como ya lo dije. Alexis Cosío. Para mí por ahora. Es el llamado. A ser el titular. Por el otro lado. Obviamente Cantado. Josué Estrada. Creo que está un paso más adelante. Que Erich Perleche. Y en el medio campo. Como lo dije. Sin cambiar el formato de juego. ¿No? Ibáñez. En vez de. Eletche Álvarez. Y Rinaldi. En vez de Jordan Gibbon. Ahí en el medio campo. Más abierto. Y es aquí. Donde tal vez. La gente. Empiece a decir. Que tal vez. Podría darse. O no. Podría darse. Y es que. Pondríamos a Kevin Sandoval. Como media punta. Como. Jugar como si fuese un 10. Porque. En realidad. Cuando Grione. Lo tenía Kevin Sandoval. Lo hacía jugar de extremo. Y sí. O sea. De jugar bien. Jugaba bien. Pero muchas veces. Se perdía en el partido. O a veces. Simplemente. No hacía lo que tenía que hacer. Ya con la llegada de Améli. Esas cosas cambiaron. A propio Kevin Sandoval. Lo cambió literalmente. De su posición. No lo hacía jugar. Como extremo. Netamente. Sino como más. Un interior. ¿No? Jugado más al centro. Y Kevin Sandoval. Empezó a. A jugar mejor. ¿No? A aprovechar mejor. Su posición. La pelota. A asociarse más. ¿No? Donde empezó a marcar. Sus goles. Que hizo. Tres goles seguidos. Si no me equivoco. Aquí en esta posición. Lo tendríamos a Kevin Sandoval. De 10. Y aquí están los dos comodines. ¿Y por qué dos comodines? Primero. De extremo izquierdo. A José Ayubi. Si bien es cierto. Las posibilidades. De que José Ayubi. Llegue al cienciano. Son altas. Pero en este mismo momento. No está todavía fijo. La llegada de José Ayubi. Por eso es que yo digo. Que es un comodín. En este momento. Pero si se haría. Si se haría su llegada. Obviamente. Yo creo que sería el titular. Por el lado izquierdo. Y en el extremo derecho. Tendría yo. Perdón. En el extremo izquierdo. Ayubi sería como extremo derecho. Entraría a jugar. Michael Arroyo. Si bien es cierto. Todavía no se tiene nada. Con que no haya fijo. Hay el acercamiento. De Arroyo. Pero. Yo no le pierdo la fea que llegue. Si. Es una moneda al aire. Lo sé. Puede ser que. ¿Cómo se llama? Podría tener otra vez. Los problemas con la indisciplina. O con. Tal vez un bajo rendimiento. Podría ser. Pero imagínate. La otra cara de la moneda. Que Arroyo se repotencie. Que sea. Una parte. No vamos a decir todo. Una parte. Del. Del Arroyo que jugó en el América. Del Arroyo que ganó la Copa Libertadores con Gremio. Del Arroyo que. Que llegó a la selección de Ecuador. Imagínate eso. O sea. Y que se repotencie en Cienciano. ¿Quién conoce a Hernán Barcos? ¿Quién conoce a? ¿Quién va a recordar a Recep García con Michael Arroyo prendido? Sería tal vez realmente. Una fiera en el ataque. Y uno pierde la esperanza de que Arroyo llegase al club Cienciano. Y se repotencie. No sé por qué le tengo una fe a este patita. Y también por eso es un comodín. Porque todavía no se tiene seguro si llegará o no. Todavía Cienciano tiene tres cupos de extranjero. Y de punta pues Danilo Carando. ¿No? Es el delantero que por ahora tenemos. Espero que llegue al menos un delantero más. Porque exactamente Adrián Barriza no es nueve natural. Él puede jugar más. Y te juega más. De hecho fuera del área. Y su posición más natural es como jugar de extremo. De Adrián Barriza a juego de nueve por necesidad. Lo sabemos. Pero podría desempeñarse mejor tal vez por el extremo. Y es ahí donde entran los cambios. Si quitamos a los dos comodines. Tanto a Michael Arroyo como a Josai Ovi. Que por el momento no están en el club. Entonces ¿Cuál sería el cambio más natural? Para al menos debutar en liga. Porque si ellos no están. Tendrían que llegar ¿No? Porque para ir a la Copa Libertadores. Perdón. A la Copa Sudamericana. Y estamos futbolistas con más peso. Se puede decir así. Y el cambio más natural que yo haría. Al menos para debutar en liga uno. Sería que Kevin Sandoval. Pase a jugar. En la posición de Arroyo. Como extremo derecho. Y en el lado de extremo izquierdo. Yo pondría a Adrián Barriza. Yo sé que la gente lo quiere. A veces jugando de nueve. Como suplente. Pero yo creo que se desempeñaría. Y se desempeña mejor. Fuera del área. Jugando como extremo. En este caso extremo derecho. ¿Y quién pasaría a ocupar el puesto de media punta? El puesto de diez. Para debutar en liga uno. No sé si podría alcanzar. Para jugar en la Copa Sudamericana. Pero para debutar en la liga uno. El diez en este caso. Tendría que ser Matías Carpio. Un futbolista para mí. Con mucho talento. Tiene mucho que aportar el equipo. Lo poco que ha podido jugar. En la temporada 2021. Ha sido bastante aceptable. Y su posición es de diez también. Yo creo que podría ser la opción más natural. Y la mejor tal vez en este momento. Para que juegue en esa posición. Lo otro sería que se cierren los fichajes. De Ayobi. De Arroyo. O tal vez de algún equipo jugador. Que pueda ocupar ese lado. Y que Kevin Sandoval. Jugase de diez. O traer otro diez. Tal vez de afuera. O del Perú. O cualquiera. No sé. Pero con el plantel que ahorita se ha presentado. Esta podría ser la alineación. ¿No? Con Sandoval como extremo. Para mí Adrián Ugarriza del extremo del otro lado. Y Matías Carpio de diez. Yo creo que a Matías Carpio no se le puede dar la responsabilidad de jugar Copa Sudamericana. ¿No? O sea. No estoy menospreciando su caridad de futbolista. Pero para la Copa Sudamericana creo que se necesita algo más. Bueno gente. ¿Qué te pareció? ¿Cuál te gusta más? ¿No? La posible alineación. O la alineación que podemos armar en este momento con el plantel. ¿Te gustaría que futbolistas te gustaría que lleguen? ¿Quiénes? ¿En qué posiciones se tiene que reforzar el equipo? ¿Hay que cerrar el fichaje de Ayobi? ¿De Arroyo? Habrá que esperar más novedades en estos días. Todavía falta para que inicie la pretemporada del club. Y todavía se pueden llegar los jugadores. De hecho. Mientras la pretemporada es en desarrollo. ¿No? Sobre todo los extranjeros. Todavía tenemos tres cupos libres. Así que habrá que ver cómo. Cómo Cienciano refuerza esos lados. ¿No? Como yo digo. No pierdo la esperanza de que llegue Arroyo. Pero tal vez por ahí nos puedan sorprender con algo más. El video ya se me ha hecho demasiado largo amigos. Espero que les haya gustado este video. Voy a tratar de ser un poco más activo. Como ya les dije. El tiempo me lo está consumiendo la universidad. Así que voy a tratar de. De. De organizar mejor mi tiempo. Para poder subir más contenido. Y contenido literalmente a la hora. Yo soy Ixus. Y nos veremos en la próxima edición. De La Pasión del Papá. Un abrazo a la distancia. Y cuídense.